El corazón pero nunca me ha llegado Pasado en la rota de mi mente Antojo que no tuvo a corrente Con mi morza, con mi vida y saco de amor Y en la vida de mi vida me merece mamar Y en la vida de mi vida tu día me merece mamar Y en la vida de mi vida tu día me merece mamar La vida tu día me merece mamar En la vida de mi vida tu día me merece mamar A mi cariciado, alejada en el calor Sigo en la vida tu día me merece mamar Y en la vida tu día me merece amor Y en la vida tu день me merece mamar Ay amor, antiguo son El amor, cuando va a casar Enredar todo lo que es linda con El amor, cuando va a llamar Si quieres ver la única, no sabes mi canción, chiquitiza Si quieres ver la única, no sabes mi canción, chiquitiza